En un mundo governado por la incertidumbre de los enemigos, el que se ha mantenido ha mantenido algunas de sus grandes preguntas. ¿Puedo dejar que cargue todo? Que tiene unas cinemáticas de la hostia, lo que pasa es que... Si, el problema es que las cinemáticas están corriendo mientras me pone gameplays pauses. Ya, a mi también, tranquilo. Bueno, lo veo de fondo. Un helicóptero difuminado porque gameplays pauses. Claro que sí. Esa ha... A las que sus armas han terminado. Ahora estoy viendo bien la cinemática. ¿Cos vemos? ¿Qué pasa? Lo que nos queda. No. No, no. 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 ¿Cuánto tienes que cargar, hijo mío? No, pues parece que es un buen juego de esto. Hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a salvar el mundo. No sé qué de pánico... ...de los experimentos... ...del mundo. Joder, si parece un juego aparte. Tú... ...es elegido por alguna razón. Tú eres el elegido por alguna razón. Empezando ahora... ...es parte de nuestro legado. Bienvenido a la Fundación SCP. ¿Cómo? Eh... ...en Roleplay. Eh... ...sí... ...es donde hemos entrado, ¿no? Eh... ...es que luego te salen varias opciones... ...pues tienes que meterte a Roleplay. Vale, pero... ...escúchame... ...me aparece... ...me aparecen aquí tres personajes, jugar y demás. Ah, eh... ...yo soy de seguridad. Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo. Ah, vale. 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 Que... Vale, que los de la clase D no escapen... ...y proteger las pruebas. ¿De pliegue? Bienvenido. A este juego puedes asumir varios roles dentro del universo SCP. Como prisionero, clase D, científico, guardias y más. Gameplay Posed. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Jajaja! ¿Pero por qué, tío? Eh... ...está saliendo más cosas, las cuales no puedo leer, básicamente, porque... ...en efecto... ...game...eh... ...gameplay Posed. ¡Me cago en tu puta madre, Roblox! Tiene unas SCPs, eh... Eh... ...como pase esto, en mitad del juego, básicamente, no voy a poder hacer nada. Así que bienvenido al departamento de seguridad. A como ver la muerte de alguien de seguridad. Ahora es tu momento de proteger la fundación. Como un guardia para la fundación, es esperado de que mantengas el sitio seguro del peligro. Esto significa asegurarse de que ninguna clase D intente escapar, así como proteger las pruebas. Debes dirigirte a la clase... ...Células D. Primero ya...eh... ...primero. Ya que es donde estarás trabajando la mayor parte del tiempo. Cuando estés en la clase Células D, asegúrate de que ningún prisionero intente pasar la línea roja. Si un científico está haciendo una prueba, síguelos y protégelos. Si un SCP se escapa durante la prueba, eres responsable de la seguridad del personal de la fundación. También eres responsable de eliminar a cualquier miembro de la insurgencia del caos, enemigos de la fundación. Ahora es tu momento de proteger a la fundación. Ok. Ey! Hola! Whatsapp! Ey! Nos abrí la puerta. Ey! Ey! Tenemos radio. Sí. Aló! ¿Qué está pasando? Acabo de ver la cara de nuestro cerebro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Eh...no...eh...so...so...so... Es bien en lo del caos. Es una división esa de interrogación. Aquí no hay nada de griego. No. A ver. O sea... A ver. Aquí no puedo. Aquí no puedo. Eh...ah... Por aquí. Hay Axford. Departamento médico. Sector 1. Cáncer de disparo. Clase de celdas. Eh! Aquí es donde tenemos que ir. Vale, vamos. A apuntar, eh. Está sonando... Oye, esto está tan guapo. Me hago raleito aquí. Ese, 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 ese. Muerte. Muerte la insurgencia. Muerto, muerto. Muerto 1. Ah, me han muerto. Me han matado. Hostia, pero tú... La insurgencia que coño lleva. Ah, vale. Mátalo, mátalo. Ah, va, 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 va. Oye, oye. Ah, no, 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 no lo salgas, no lo salgas. Ah, ah, ah. Acabo de ver la cara de un SCP. ¡Oh, mierda! Ah. Estamos verdes. Sí, es que estamos infectados. Porque estamos infectados. Vamos a morirnos. No, ya, ya estamos muertos. Que es distinto. Matadme. Matadme. Ah. Sí, ya estábamos muertos. Que es distinto. Vamos a salir de aquí cagando, hostias. Me caguen. Venga, va, va, va. Eh. ¿Esto es enemigo? Ah, no, 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 no. Pero qué. Chicos, chocos, 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 chocos. Venga, vá, vá, vá. Venga, vá, vá. Venga, 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 vá, vá. Venga. Aquí hay nuestro mayor. Vale, ha ido nuestro puto mayor. ¿Y, dónde está? Ah, cuándo, cuándo. Fundo,á. Vale, nuestro mayor lo ha derribado. Va, 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 va Cuidado derecha Yo me meto ya ¿Estáis aquí? Va ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Has matado al mayor! ¡Son muchos! ¡Tienen al científico! ¿Quién me ha matado? ¿Dónde? ¿Quién me ha matado? ¡Hola! Yo no, no sé ¿Qué coño? ¿Por dónde han venido esos tiros? ¡Fuck! ¿Otra vez en la ventana no se puede disparar o no? ¡Madre tú! ¿Quién son estas? ¡Houdini! ¡Están por todos lados! ¡Por todas partes! ¡Uno muerto! ¡Qué guapo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pero que hay uno que es imposible matarle! ¡Te fusila enseguida! ¡Eh! ¡Ha escapado alguien de clase B! ¡Ha escapado alguien de clase B! ¡Bueno! ¡Buenos! Creo que tenemos mayores problemas ahora mismo, la verdad! ¡A ver si! Por cierto, acabo de aclarar que los de clase B son como los prisioneros que usamos para los experimentos. Lo sé, lo sé. Lo sé. El mundillo de los SCP sí que me... Pero tío, ¿y ese hombre? Es que va a tener una minigun. Ahora tío, no tiene sentido. Esto es imposible. ¡Qué guapo, tío! ¿Y yo qué quería ser feliz llevando un rollplay normal de SCP? No, es que la minigun te matará a nada. Es muy complicado esto, ¿eh? No, se mató enseguida, tío. Ahí hago armamento mejor. ¿Yo qué sé? No, tienes que ir subiendo de... A ver, escúchame. Hay que irte a la vuelta. No sé si puede ir por aquí. Voy al apartamento de... de armamento, a ver qué coño hay ahí. Cumi, esto es detrás tuya. Hola. A la derecha está petado de peña, ¿eh? Te aviso desde ya. Escúchame, ¿y si dejamos salir... al que si le enfadas mata a todos... y que la insurgencia dispare a ese? Ay, no, ay, no. ¡Mierda! ¡Fuck! Se co... ¿Y si me siento? Y ya está. No entiendo nada. Oye. ¿Qué? Vale, sí, vale, ya has muerto. Es que no quiero ir solo, ¿vale? Claro. Eloy, ¿dónde estás? ¡Vamos por ti! La parte principal. La parte principal, vale. Vamos, tío. Vale, pues te... Vale, aviso... ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya no hay alarma. Vale, la siguiente puerta. En cuanto la abramos... El que la abre está muerto. Aviso desde ya. Creo que tiene que hacer... ¿Qué ha tellido? ¡No! 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 Muérete. Ahí está muerto. ¡Muerto! ¡Eh! ¡El clase D! ¡El clase D! Escúchame, que hay uno que se... ¡Ayuda! Que se escapa con un bicho. ¡Que se escapa con un bicho! Que he visto algo raro. Eso se ha buggeado su skin. Tío. Lo que no te pasa. ¡Ah, coño! ¡Anda huevos! ¡Que tengamos que hacer esto a los jacetes! ¡Escúchame! ¡Esto es Estados Unidos! ¡Agrar la puta puerta! Aquí como está todo. Vale. En la principal ha muerto uno. En la principal ha muerto uno. Voy para allá. De aquí no salgas. De aquí no salgas. Ha muerto ahí en la principal. Un... Un científico. Ha ido un mayor... De hecho, ¿el mayor vuelve? Creo. He visto a una persona. ¿Es un mayor o...? Me he quedado sin... Putos insurgentes. ¡Wow! ¡No al doctor! ¡No a mi doctor! ¡No a mi doctor! ¡No! Es que hay que decir que están más entretenidos de lo que parecía. ¡Que se escapan! ¡Clase B! ¡Puta madre! Yo estoy perdido. ¡Ay, Dios santo! ¡No está aquí! ¡Puta madre! ¿Dónde? ¡Hijo de...! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Clase B se escapan! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Los clases B! ¡Sabía yo que había que matarle esto a todos! ¡Pues yo los estoy matando! ¡Le folle! ¿Eh? ¡Me he ido a mi morir! ¡Vale! ¡El mayor está herido! ¡Vale, ya está! ¡Ya! ¡Pos haber estudiado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? Eso ha sonado al oeste ¿Por qué hay tiros al oeste? Si es de donde se supone que estamos nosotros ¡Eh! ¿Cómo? Oye ¿El general ¿Se puede llevar a los clases de Bicos YOLO? Joraría que no Vale, pues un falso género ¿Quién te ha disparado? ¡No lo sé! ¿Qué cojones? 8 pasos Asomo Vale, ese es compañero ¿Me queréis dejar? Stop crossing red line ¿Perdona? No voy a estopearla ¡Hijos de puta! ¡Os estáis escapando! ¡No podemos cruzar la línea roja, chicos! ¡Idiot! ¡Buff! Escapando otra vez ¿Quién? ¿Y dónde? No, esta vez no ha sido escapar Vale Ah, no Han entrado insurgentes Eh, pero ¿qué tan fácil es entrar? No lo sé La verdad Solo ha entrado Un insurgente Concretamente La verdad Pero Es que como entra El insurgente de la minigun Ahí sí que estamos ¡Fuck it! Eso porque solo necesitamos Un insurgente Para eso ¿Eh? ¿Un SZP? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es un bacon? ¿Cómo? ¿Cómo que un bacon? Ah, no, pues no podemos dispararla ¿Cómo es un bacon? ¿Cómo que un bacon? Que tiene una minigun El bacon tiene minigun Ah, pues mátalo No, 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 no Son compañeros Ah, coño Que tenemos un bacon En nuestro Vale Que han abierto Uf, que Casi Casi me lo Casi me fusila El investigador principal Que al menos toca la puerta ¿Eh? ¿Quién coño? Oye, gracias compañero ¡No! ¿Qué? ¡Han entrado a la zona de operaciones! ¿Cómo? ¿Qué? 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 Si nos quedásemos En plan Cagamos Porque es para rangos mayores Y para ser rango mayor Hay que reunir muchas experiencias Escucho Escucho un montón de puertas ¿Y ahora qué? Es que ya Ya hemos encontrado Por donde han entrado ¿Dónde? Eh... ¡Informe! Intento informar ¡Joder! ¡Informe, soldado! ¿Dónde estáis? ¿Yo? En la sala principal ¿Dónde? ¡Salid de ahí, coño! ¿Dónde estáis? Claro Ah, vale Estáis todos siguiendo al bacon Seguid al bacon Seguid al bacon ¡Todos al bacon, joder! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos con el bacon, con el bacon! ¡Vamos! Oye, alguno se ha quedado Aunque sea con los clases D ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡El le ha venido! ¿Alguno se ha quedado Con el clases D Aunque sea? ¡Hala! Pero se ha escapado uno, creo ¿O no? Eh... ¿Hola? Lo han abierto de nuevo Me cago en Dios ¡Ah! Esta mierda está entretenida Vuelva... Vuelvo donde los clases D Vuelvo donde los clases D Recuerda apostar la línea roja Estoy en los SCP, tío Yo saldría de ahí No, estos son seguros Estos son nivel 1 ¡Eh! Están ido a nivel 1 ¡Vamos! Eh... ¿Qué acabo de escuchar? Eh... ¡Clase de gente! ¡Con el SCP! ¡Se ha escapado una SCP! ¡No, polla! ¿A dónde? ¡Ay, Dios santo! ¡No puede pasar! ¡Necesito una tarjeta L1! Yo tengo la... ¡Oye! ¿Qué pasa? Nada, que se ha escapado una SCP ¿Dónde? ¡Pua! No sé dónde está Eh... ¿O cuál? Tenéis que acceder... Tenéis que acceder a través de... Tal... No, no... ¡Ay! Que se han escapado dos ¿Pero cómo sabes que se han escapado? Porque estoy ahí Ah ¿Viéndoles? Eh... Pues creo que no podemos hacer nada ¡Vamos, me dispara! Me han matado ¡Ah! ¡Joder! Vale, Eloy, estoy contigo, eh Se ha escapado presa la foto ¿Fondo? ¿Fondo derecha? Izquierda ¡Pero bueno! Estoy contigo, eh ¿Tenía arma? Vale, me tomaré eso como un sí Vale